Hace ocho años que trabajaba en la empresa y esta semana, el martes, me llamaron diciendo que por la crisis me habían desvinculado a la empresa. Yo tuve dos meses el seguro, volví, después me mandaron dos meses más, volví y ahora me dieron el despido. Fueron cuatro despidos aquí en Rivera, por lo que nos informaron. ¿Los cuatro estaban afiliados al sindicato? No, somos dos afiliados del sindicato y dos no afiliados del sindicato. ¿Puede haber algo de persecución? Puede, sí. Puede haber persecución, sí, porque ellos nos tienen como si fueran los malos a nosotros, que somos afiliados al sindicato. Como que nosotros no servimos para la empresa. ¿Cómo viven estas medidas en este momento? Y te digo algo más, cuando yo fui la segunda vez al seguro, yo le pregunté al gerente y me dijo que iba a ser rotativo, que iban todos a rotar por el seguro. La verdad que no, porque hay como diez funcionarios que todavía no pasaron al seguro. Entonces me despiden a mí, tenían los otros recursos, porque tienen los recursos de las seis horas que hicimos dos meses, después la empresa no le sirvió las seis horas. Hay como diez funcionarios o más que no fueron al seguro. Entonces no es por crisis, como dicen ellos tampoco. ¿La empresa no ha cumplido con las medidas? La verdad que no. Se fue al ministerio y todo. Ellos fueron al ministerio, el sindicato fue al ministerio a negociar con la empresa. A la empresa nada le servía. En este momento cuentan con el apoyo de varios sindicatos. ¿Cómo lo vive usted, que fue despedida, poder contar con este apoyo? Mira, la verdad que estoy muy agradecida por todos los compañeros que me están apoyando por el despido, porque yo necesitaba trabajar y todo. Me dicen que fue por la crisis, pero lamentablemente no es por la crisis, porque uno que trabajó adentro sabe cómo funcionan las cosas ahí adentro. Y le agradezco a todos los compañeros que vinieron a apoyarme hoy. ¡Gracias!